Ok, bueno, estamos hoy en nuestro tercer día de la Escuela Agra. Quería aprovechar para agradecer a todos por sus tres días de presencia. Ha sido muy interesante y es un gusto para mí presentar en la tercera clase del curso Superficies Racionales sobre un Cuerpo a Damiano Testa. ¿Estás por ahí, Damiano? Sí, es de aquí. Perfecto. Muchísimas gracias por la introducción. Y bueno, pues hoy quiero seguir con el producto de intersección que empezamos a ver ayer. Producto de intersección. Y os recuerdo que estamos en el caso de una superficie tuanis, superficie suave, proyectiva y geométricamente irreducible. Y construimos, definimos, y definimos un espacio vectorial muy grande, he dicho, div x, que son simplemente las combinaciones lineales finitas a coeficientes en R. Son combinaciones lineales finitas a coeficientes en los números reales R. De, estamos en una superficie, he escrito div, porque estoy pensando en divisores, pero divisores y curvas son la misma cosa porque estamos en una superficie. Entonces, de curvas o divisores íntegros. Entonces, esto es el espacio vectorial sobre el que queremos definir nuestro producto. En caso general, de una variedad de dimensión cualquiera, estaríamos intentando intersegar divisores con curvas, o sea, subvariedades de x de dimensión complementaria. Y, como estamos en una superficie, la dimensión complementaria es la misma dimensión igual a 1. Y, como solo vamos a considerar superficie, solo voy a considerar el caso en que es lo mismo. Y, lo que dijimos ayer, es que vamos a tener una definición teorema. Porque voy a considerar que lo que voy a decir luego existe y da un producto de intersección en una superficie X. Entonces, existe un emparejamiento, bueno, un producto de intersección. Que voy a denotar simplemente con un punto en el medio de dos símbolos de div X por div X a valores en R. Y, explícitamente, si tengo un D y un C, lo voy a mandar en D.C. Y voy a dar ahora algunas propiedades de este producto que resulta que lo caracterizan igualmente. Tal que... Y las propiedades son las de que hemos hablado ayer. El primero es que si D y C son curvas íntegras. Distintas. Ser distinta implica en particular que no son la misma. Entonces, puedo intersecarla y obtener algo de dimensión cero. Entonces, cuando esto pasa, el producto de intersección entre D y C va a ser simplemente el grado de la intersección de D y C. Esto es la razón por la que se llama producto de intersección. Porque cuando tiene sentido, en la mayoría de los casos, simplemente cojo el grado de la intersección. Hemos visto ayer que esto no permite definirlo sobre todo el producto, porque a veces puedo, por ejemplo, estar interesado en intersegar una curva con sí misma o una combinación lineal de curvas con otra combinación lineal de curvas y algunas de estas curvas pueden coincidir. Entonces, necesito una manera de deshacerme de esta situación. Entonces, la segunda propiedad que voy a decir es que claramente este producto tiene que ser bilineal. Bueno, claramente. Es una propiedad que voy a imponer. Quiero que este producto sea bilineal, lo que me permite reconducirme a productos individuales de curvas íntegras entre ellas. Y, por finir, esta era la propiedad de deformación que decíamos ayer, que si D y D' son linealmente equivalentes, pues entonces, el producto D por C es igual al producto de primero por C por cualquier curva C. Por toda C en B en X. Entonces, ayer dije algo sobre el hecho que el grado es invariante por deformaciones, y esta propiedad aquí abstrae lo que decíamos ayer y resulta ser que con estas propiedades existe una única manera de extendir la intersección, el grado de la intersección a un producto definido sobre todos los pares de divisor y curva, divisor y divisor en superficie. Antes de que siga, ¿hay alguna pregunta sobre lo que estoy diciendo? Sí. Vale, pues voy a ver entonces, vamos a ver entonces otra vez un ejemplo de calcular. Visto como está definido, el solo caso en que el producto realmente será difícil de calcular, es cuando voy a estar calculando el producto de una curva como sí mismo. Porque en todos los otros casos, la bilinealidad me permite de reducirme a productos curva por curva, y la equivalencia lineal va a ser el solo caso en que tengo que encontrar, si tengo un producto de por C que no me gusta, buscar un de primero que pueda así intersegar con C. Bueno, entonces lo que sí quiero hacer sustancialmente es por cada curva puedo encontrar una curva linealmente equivalente a la curva de que he empezado que no tenga la curva de partencia como componente. Si puedo hacer esto, entonces cualquier curva C quiere intersegar con D, puedo ir a mirar cada componente de D, moverla si pasa que coincide con C, y si no, directamente calculo el grado. Si la he movido, no contiene C luego y puedo volver a calcular los grados. Entonces el procedimiento es esto. Entonces voy a hacer un ejemplo de cálculo de autointersección de una curva en una superficie. Y el ejemplo va a ser la misma superficie que ya hemos visto, es la cuádrica XY igual a WZ en P3. Y como hemos visto, esta cuádrica contiene rectas, en particular contiene la recta de ecuación X igual W igual a cero. Y voy a hacer nuestro dibujo de siempre para acordarnos. Esta es la recta L. Y esta recta L está contenida en el plano XY igual a cero. También, claramente, en el plano W igual a cero, pero voy a elegir uno de los dos. Está contenida en el plano X igual a cero. Y esta va a ser mi L primero, que es la otra recta contenida en el plano X igual a cero. Cuando X es igual a cero, W o Z tienen que ser cero. W me da L y Z me va a dar L primero. Entonces, tenemos estas dos rectas que forman la intersección con el plano X igual a cero de Q. Y son los dos componentes irreducibles de esta intersección. Y ahora, por ejemplo, calculamos L4. En caso de L4, no puedo usar directamente la definición con el grado de la intersección, porque el grado de la intersección en la intersección no tiene dimensión cero, y entonces el grado de la intersección no está definido. Entonces, tengo que encontrar una manera de encontrar un divisor linealmente equivalente a L, que sea que no tenga L dentro de las componentes que aparecen, y que pero al ser linealmente equivalente, me permita decir que el producto de intersección de L con sí mismo va a ser igual al producto de este divisor linealmente equivalente a L con L. Y la manera por hacer esto va a ser muy sencilla, porque simplemente lo que voy a hacer va a ser de usar que L y L primero son las dos, la intersección de Q con un plano. Y voy a usar que sé que todos los planos de P3 me van a dar divisores linealmente equivalentes sobre mi cuadrica. Entonces, por ejemplo, puedo decir que si considero la función X dividido por Z más W, esto me va a definir una función racional de mi cuadrica a P1. Es una función racional porque está definida, bueno, por cómo la he hecho está definida más, pero seguramente está definida donde fuera del plano Z más W igual a cero, está definida en todos los puntos de Q que verifican esta propiedad, de hecho está definida en todos los puntos de Q que verifican simultáneamente que X más W, o sea, que verifican por lo menos una de las desigualdades, Z más W igual a cero, o no es igual a cero, o X no es igual a cero. Pero de todas formas, esto no importa. Lo bueno que tiene esta función racional es que su divisor de los ceros es el lugar geométrico definido por X, entonces se llamó esta F. Sé que el divisor asociado a F es el divisor asociado a X menos el divisor asociado a Z más W. Y el divisor asociado a X es L más L primero, porque hemos visto que en el plano X igual a cero, L y L primero son las dos componentes y aparecen como multiplicidad 1. Pues este divisor es lo que tengo aquí, y tengo que subtraer o rectar el divisor asociado a X más W, y realmente X más W es un plano, o sea, X más W es un plano en P3, entonces la intersección de un plano con mi cuádrica va a ser una sección plana de la cuádrica. Y lo quiero dejar así un poco ambiguo, porque lo importante no es cuál sección plana es, es que es una sección plana, las secciones planas las puedo mover, y si quiero evitar de contener, por ejemplo, L en el suporto de esta sección plana, puedo, porque simplemente elijo un plano diferente de lo que tenía antes. De la misma manera en que hubiera podido elegir aquí cualquier función lineal, y me hubiera dado, excepto si elijo múltiplo de X, me hubiera dado otra función perfectamente válida que usar por mi argumento. Vale, pues entonces, este divisor es el divisor asociado a una función racional, y por lo tanto, este divisor que he escrito aquí está linealmente, es linealmente equivalente a cero. Lo que me dice que L más L primero es linealmente equivalente a una sección plana, y que en particular me permite decir que L es linealmente equivalente a una sección plana, menos L primero. Entonces, aquí está exactamente la equivalencia linear que estaba buscando. Si quiero intersecar L con sí misma, pues puedo intersecar L con lo que tengo de este lado, porque estos dos son linealmente equivalentes. Y de este lado voy a elegir mi sección plana de forma que no contenga L. L primo no contiene L porque es la otra recta de mi sección. Entonces, puedo ir a calcular las dos intersecciones utilizando la fórmula dada por el grado. Entonces, si quiero calcular L por L, sé de la propiedad 3 de aquí, que este producto va a ser igual a L por sección plana, menos L primero. Y ahora uso la linealidad para distribuir este producto, L con la sección plana y L con L primero. Esto va a ser L por sección plana, menos L por L primero. Y ahora, si quiero calcular estos dos productos, pues sé exactamente lo que sé. La intersección de una recta con un plano en P3 va a tener un único punto de intersección con multiplicidad 1. Entonces, este producto lo puedo calcular como el grado de la intersección, que es 1. Y lo mismo, L y L primero, son esta recta y esta recta. Y otra vez puedo usar la definición de grado para calcular que estas dos rectas se encuentran, se intersegan en un punto con multiplicidad 1. Entonces, voy a subtraer 1 de este producto. Y por concluir, deduzco que el producto de L con sí misma es 0. ¿Está claro? ¿Hay dudas, preguntas? ¿Ok? Pues, un comentario sobre qué pasa, cómo hemos encontrado esta F. Pues, en general, si os acordáis, dije que nuestros divisores, o mejor dicho, nuestros divisores están localmente definidos por una sola ecuación. Entonces, la sola ecuación que utilizo es lo que ya me va a decir cómo mover a T. En este caso, mi curva L está localmente alrededor de puntos que no son este aquí, en todos los otros puntos, es definida por la función X, que es homogénea, entonces, X dividido por una forma lineal cualquiera. Entonces, X dividido por Z más W, o cualquier forma lineal que era aquí, va a ser una ecuación local de mi divisor en casi todos los puntos. Y si es en casi todos los puntos, significa que, excepto a lo mejor, no voy a volver a pasar por este punto, puedo utilizar esta función racional para sustituir el numerador, que es el divisor que yo tengo, por el denominador. Y a lo mejor voy a tener una componente más con mi numerador, porque puede que mi L no fuera el solo cero del numerador. Pero me da igual, porque esto también lo puedo mover del otro lado, y la linearidad sería también a absorber o sacar fuera productos con, o sea, sustracciones, no solo adicción. Entonces, entonces esto es como que lo vamos a hacer. Pues entonces, no voy a decir mucho más sobre productos, así que si hay alguna pregunta sobre cálculo o duda, ahora puede ser un buen momento por preguntar. Sí, una duda. Como L cuadrado es cero, ¿puede existir un divisor linealmente equivalente a L que no intersecte a L? Pensando un poco como en topología que si el producto de interacción es cero, como que los puede separar. ¿Esto aquí no se cumple? ¿O sí se puede? Es una buena pregunta. Intuitivamente esto tendría que pasar. Esto es lo que la intuición está intentando sugerir. Sin embargo, no tiene por qué pasar literalmente así como está dicho. En este caso en particular sí pasa. En este caso particular la cuádrica es realmente isomorfa a P1 por P1. Y estas rectas que están aquí son simplemente los factores, factores por un punto de este producto. Entonces, esta recta L es P1 por un punto de P1. Y puedo cambiar como cada punto de P1 es linealmente equivalente a cualquier otro punto de P1. Puedo reemplazar esta recta L por otra recta que es la misma P1 pero por un punto diferente de P1. Entonces, en este caso sí puedo mover mi recta y obtener otra recta recta linealmente equivalente a la recta dada que no tiene ningún punto en común con la recta dada. Sin embargo, justamente este ejemplo nos hace ver utilizando lo que vimos ayer que si por ejemplo en lugar de P1 por P1 hubiese tenido una curva elíptica por P1 ya no es cierto que cada dos puntos de hecho ninguna ningún par de puntos distintos de E es linealmente equivalente o sea formado por puntos linealmente equivalentes. Entonces, el mismo argumento que he dado aquí sigue todavía por demostrar que el producto de un punto de E por P1 por sí mismo es cero porque intuitivamente puedo mover el punto lo puedo deformar pero la deformación que voy a hacer no es una equivalencia lineal. Entonces, no lo puedo deformar pero topológicamente sí podría y entonces el producto me da cero pero algebraicamente esto no va a pasar y hay también situaciones más complicadas de que a lo mejor no voy a hablar pero en este caso no puede ir vale topológicamente se puede deformar hay situaciones más complicadas en que ni siquiera esto puede pasar pero en línea general es una buena intuición si veo que un producto es cero en mi mente por lo menos voy a estar pensando probablemente lo puedo mover luego sé también que probablemente no va a pasar en línea general tengo que tener más más argumentos para poder decir que se mueve lo que sí es importante es que aquí he podido calcular el producto del cuadrado sin necesariamente saber que se movía no he demostrado que L se movía simplemente he dicho bueno es generalmente equivalente a algo que en mi mente nunca realmente consideraría una sección plana menos L primero pero aún así es algo que puedo usar y puedo aprovechar para calcular mis intersecciones más preguntas ok pues va a haber otro ingrediente por lo que quiero decir que es algo que vimos ayer también cuando hablamos del teorema de Riemann-Roch que es el divisor canónico pues no voy a decir mucho sobre el divisor canónico lo que sí voy a decir es que KX es un divisor canónico y que por su nombre canónico significa nos debería hacer pensar que da igual lo que hacemos vamos de una forma u otra a chocarnos con él y esto es realmente lo que pasa es muy difícil de estudiar geometría algebraica un poco detenidamente y nunca y nunca ver que hay algo que pasa con un divisor muy especial en nuestras variedades y este divisor muy especial es el divisor canónico voy simplemente a decir porque va a jugar un papel en lo que voy a decir hoy que normalmente hay muchas técnicas para calcular el divisor canónico y por ejemplo voy a volver al ejemplo de la cuádrica que tenemos aquí pues hemos dicho que la cuádrica que nuestra cuádrica aquí es xy igual a zw en P3 pues maneras en que podemos calcular el divisor canónico de Q o lo podemos calcular de muchas formas una manera que probablemente la más la más sencilla una vez que sabemos esto es que la cuádrica es efectivamente linealmente equivalente a P1 por P1 y el divisor canónico al ser canónico si tengo una variedad que es un producto el divisor canónico del producto va a ser relacionado muy fácilmente con el producto de los divisores canónicos y en este caso efectivamente el divisor canónico de P1 es menos dos veces un punto esto espero que que sea algo que más o menos sabéis el divisor el divisor canónico de P2 tiene grado menos dos en línea general el divisor canónico de una curva suave proyectiva geométicamente íntegra es menos es dos veces el género de la curva menos dos en el caso de P1 el género es cero entonces el divisor canónico menos dos veces un punto y por lo tanto el divisor canónico de Q es linealmente equivalente a entonces menos dos veces un punto por P1 cuando lo intento escribir por esto lo que voy a hacer va a ser coger dos puntos por todo el P1 más todo el P1 por dos puntos entonces dos veces un punto por P1 o sea esto es simplemente el divisor canónico de este factor multiplicado por todo el otro factor más P1 por el punto del otro lado por cimetría y ya hemos visto que un punto por P1 más P1 por un punto son exactamente nuestras dos rectas que antes llamábamos L y L primero entonces esta suma es la sección una sección plana y la estamos cogiendo como siempre me he equivocado he omitido el bien entonces menos esto entonces esto es menos dos veces una sección plana entonces esta es una manera de ver el calco ups este es el divisor canónico de esto esta es una manera de ver una el divisor canónico de en general de una bueno de un producto Q también es una una hiper superficie o una intersección completa y también por intersecciones completas hay una fórmula muy sencilla por calcular el divisor canónico de la intersección completa en este caso de una sola hiper superficie en función del divisor canónico del espacio ambiente del espacio ambiente P3 entonces no voy a decir mucho más sobre cálculo de divisores canónicos porque lo que vamos a ver nunca realmente lo calcularemos ya sabremos propiedades del divisor canónico y utilizaremos las propiedades que ya tenemos pero en línea general el cálculo del divisor canónico tiene que ser algo que si ni siquiera sabemos calcular el divisor canónico por una variedad va a ser difícil saber calcular más cosas y la utilización que vamos a hacer del divisor canónico es que el divisor canónico nos va a inducir por una superficie x cualquiera va a definir un mapa de los divisores de x a valor en r que va a ser simplemente que cojo un divisor cualquiera y lo interseco con mi divisor y veremos que esta función lineal va a tener una importancia muy grande por la clasificación que estamos intentando dar pues ahora creo que tengo todos los ingredientes para definir la equivalencia numérica y para seguir dando alguna propiedad preguntas antes de que yo siga yo tengo una curiosidad hasta que punto no sé tal vez lo han mencionado pero hasta que punto el divisor canónico determina x eso tiene sentido preguntarse eso a ver en línea general un divisor es es una o sea para poder hablar de un divisor ya tengo que saber es un divisor en que no pueden los divisores no existen en abstracto no hay un divisor el divisor es siempre un divisor que es una combinación lineal de subvariedades de codimensión 1 de una variedad dada entonces de esta de esta manera es difícil de hablar de divisores sin ya saber que es un divisor sobre qué variedad lo que sí es posible es de dar propiedades de que el divisor canónico tiene que automáticamente identifican algunas clases de variedades por ejemplo una variedad hay una clase de variedad bueno de hecho voy a decir la superficie de del pezzo superficie de del pezzo es una clase de variedades de superficie de hecho que está definida por propiedad que tiene su divisor canónico la superficie del pezzo es una superficie con divisor menos kx este es el menos que estaba aquí que siempre siempre se me olvidaba se me olvidaba porque evidentemente ya estaba metido de otra parte entonces divisor anticanónico tiene una propiedad muy especial por superficie del pezzo que es de ser amplio con divisor menos k amplio entonces la propiedad del divisor anticanónico de ser amplio es la definición de una clase de superficie es muy importante más en general por variedad con divisor anticanónico amplio se llaman variedades de fano entonces no es el divisor literalmente que las identificas porque el divisor ya es un divisor de la variedad que yo tengo no puedo conocer el divisor sin conocer la variedad pero puedo conocer casi la variedad conociendo propiedades de su divisor canónico o anticanónico o otras cosas entonces espero haber contestado un poco a la pregunta hay más ok vale pues esto también me viene bien porque quería hablar de superficie del pezzo y así así está hecho pues entonces ahora vamos a hablar de equivalencia numérica la equivalencia numérica es simplemente la equivalencia más obvia que podemos definir una vez que tengamos un producto de intersección pues diremos que dos divisores de y de primo en x son numéricamente equivalentes si por cada curva se que todavía es un divisor porque estamos en una superficie entonces divisores y curvas son la misma cosa intento a palabras mantener la distinción aunque los símbolos no lo van a hacer en línea general sería por cada divisor por cada dos divisores y cada curva vale que el producto de d por c es igual al producto de d primo por c entonces esta es la propiedad de equivalencia numérica numérica os acuerdo que divisores que son linealmente equivalente tienen esta propiedad por definición si os acordáis en la definición de forma de intersección una de las propiedades era que si dos divisores son linealmente equivalentes entonces todos los productos son iguales aquí estoy de una manera invirtiendo esto estoy diciendo que dos divisores son numéricamente equivalentes si vale esta igualdad por cada curva c entonces seguramente dos divisores que son linealmente equivalentes serán automáticamente numéricamente equivalentes lo que falta lo que no es necesariamente cierto es que dos divisores que son numéricamente equivalente pueden o no ser linealmente equivalentes entonces esta es una equivalencia que no sé si se llama más fuerte o más floja que la otra la otra linealmente equivalente implica numéricamente equivalente pero numéricamente equivalente puede no implicar linealmente equivalente entonces estamos dividiendo por algo de más grande son solo linealmente equivalentes son quizás un poco más ok pues entonces ahora que tenemos la equivalencia numérica podemos formar el cociente del espacio de los divisores por esta equivalencia formamos el cociente por esta equivalencia y lo que obtenemos son los grupos de equivalencia numéricas entonces obtenemos lo que normalmente se llama n1 x r estos serían los divisores escribo los dos porque sé que son iguales pero a veces me resulta más sencillo de mantener la distinción en mi mente entonces escribo los dos esto sería el cociente de los divisores por la equivalencia numérica y este sería el cociente de las curvas por equivalencia numérica como estamos en una superficie son lo mismo pero tienen su nombre distintos con el 1 arriba o el 1 abajo porque esto 1 arriba son divisores están relacionados con la homología entonces normalmente la homología tiene exponentes y estas son curvas que están más relacionadas con la homología y los functores covariantes normalmente se indican con índices entonces bueno esto es simplemente una mnemónica y estas son curvas en nuestro caso estas son el mismo espacio vectorial y esto es div x dividido por la equivalencia numérica y div dividido por la equivalencia numérica si os acordéis ayer dije que el espacio vectorial div es un espacio vectorial de dimensión infinita sobre los números reales pues lo bueno de este espacio bueno alguna cosa alguna pero es un espacio vectorial de dimensión finita esto es sustancialmente una consecuencia del teorema de la base por si alguien lo ha escuchado pero es un resultado bastante profundo y que es muy importante por lo que vamos a ver porque de esta manera asociado a una cualquier superficie de tuanis de hecho a cualquier variedad de tuanis obtenemos un espacio vectorial de dimensión finita y no solo y esta es la estructura fundamental que vamos a estudiar ahora este espacio vectorial está creado por clases de equivalencia numérica de combinaciones lineales a coeficientes reales de curvas íntegras entonces si simplemente buscamos o miramos aquí dentro a las combinaciones lineales no negativas de curvas íntegras las que realmente se parecen más a curvas porque no tienen coeficientes negativos pues obtenemos aquí dentro un cono entonces hay un cono el cono de las curvas las curvas se denota normalmente por ne de x es contenido en este n1xr y es por definición las clases de de la combinaciones lineales a coeficientes no negativos de curvas en x es un cono porque puedo multiplicarlo por un número real no negativo y sigue siendo una combinación lineal y porque la suma de dos tales cosas es todavía una suma entonces es un cono por razones totalmente formales pero resulta que este cono va a tener propiedades muy muy importantes es un cono en un espacio vectorial de dimensión fina ok hay alguna alguna pregunta el espacio vectorial en general es más grande que la que la homología verdad no tiene por qué coincidir bueno este espacio vectorial hay hay resultados de o sea este espacio vectorial se puede relacionar con de hecho con con la con la homología y con la cosmología y ahora espero no decir algo algo de tonto pero sí creo que de hecho o sea esto tiene tiene que ver con el el teorema de como se llama el teorema de las 1-1 formas de Leffschitz este espacio vectorial tiene como dimensión en el caso de una superficie de una variedad compleja tiene la dimensión del H1-1 de la variedad entonces está contenido en el H2 pero en línea general puede ser estrictamente menor que H2 a lo mejor no voy a decir nada más ahora pero si tienes más preguntas sobre el aspecto esto se puede identificar como estamos considerando solamente divisores o curvas que son duales hay un resultado bastante fuerte que me dice cómo identificar dentro de la homología este espacio vectorial más en general hay cuestiones parecidas a la estructura de Hodge pero como estamos por la estructura de Hodge por divisores es nota en este caso también se sabe pero en línea general es muy complicado de poder decir propiedades de este espacio vectorial ¿hay más preguntas? ok pues casi tenemos todos los ingredientes para poder hablar del teorema del cono el teorema del cono nos va a dar una estructura sobre casi este cono pues lo que pasa es que el cono de las curvas no tiene por qué ser un cono cerrado en este espacio vectorial real entonces esto es fácil de remediar cogemos la clausura la clausura topológica esta es la clausura de NEX en N1 X ups R y por fin por terminar la sola cosa que no he usando todavía es el divisor canónico el divisor canónico me define una forma lineal sobre el N1 define una forma lineal en el N1 X R o sea este hemos dicho un espacio vectorial de dimensión finita representado por curvas el divisor canónico me permite de intersecar el divisor canónico con las curvas que veo aquí y ver por ejemplo donde esta intersección es cero donde es positiva y donde es negativa entonces tendremos un hemispacio no sé cómo se escribe esto en español hemispacio de donde KX por C es positivo un un hiperplano donde KX por C es negativo y un hemispacio donde KX por C es negativo y el teorema y el cono da una estructura a esta parte aquí de la intersección de N E bar de X con este lugar voy a ver cuánto tiempo me entera para ver si me da tiempo vale pues voy a enunciar entonces el teorema del cono antes de hacerlo hay alguna pregunta parece que sí solo quería decir que tienes nueve minutos diez minutos vale pues entonces yo tenía una pregunta pero realmente imbécil que hice en el chat por la clausura quiere decir la clausura qué cosa la clausura en qué topología ah vale esto es un espacio vectorial real ya entonces realmente como la topología real entonces cualquier norma yo elija sobre este espacio vectorial como tiene dimensión finita son todas equivalentes y una cualquiera de esta topología o sea la topología usual de R a la N ok esto a lo mejor vale imagino que la pregunta surja de cómo puede ser este espacio no no cerrado automáticamente por esto a lo mejor voy a dar un un ejemplo pero igual voy a enunciar el teorema del cono y luego voy a hablar de un ejemplo donde a lo mejor puedo hacer ver que este espacio vectorial no tiene este cono no tiene por qué ser cerrado he contestado más o menos tu pregunta Harold todavía sí sí vale de otra forma este es un espacio vectorial real y utilizo la topología estándar de un espacio vectorial real utilizo la teoría en que los apertos de R son generados por intervalos abiertos y luego utilizo la topología y imagino que la duda salga más de por qué este no es cerrado puede ser no cerrado y esto lo voy a decir luego vale pues voy a enunciar el teorema del cono porque le había prometido a Tony que iba a llegar a enunciar el teorema del cono entonces voy a cumplir con mi con mi promesa y luego voy a voy a intentar contestar un poco mejor a esta pregunta de Ana vale el teorema del cono nos dice nos da como he dicho antes nos va a dar un teorema de estructura por este este cono aquí y más precisamente por la parte KX negativa del cono y la estructura es vale depende de algo que todavía no he dicho que son los rayos extremales voy a hacer una definición un rayo extremal de un cono entonces tenemos un cono C en decimos en un espacio vectorial R a la N y un rayo extremal es un subcono subcono R con la propiedad siguiente tal que si yo tengo dos elementos cualquiera del cono C y D son elementos de mi cono con C más D que pertenece al cono al rayo extremal entonces tengo dos elementos que están dentro del cono cuya suma es el rayo extremal entonces deduzco que C y D tenían que estar ya dentro del con del rayo extremal entonces C y D pertenecen al rayo extremal ok intuitivamente es bastante claro lo que es cuando yo tengo en mi mente un cono por ejemplo este los rayos extremales son todo lo que está en la frontera porque si puedo sumar dos elementos que están dentro del cono no voy a llegar en la frontera del cono entonces los rayos extremales son estos estos vectores aquí como va a ser bastante relevante por lo que estamos por lo que vamos a decir si mi cono es por ejemplo una pirámide que puede pasar a ver este es el vértex y la pirámide la he dibujado muy mal pero espero que en nuestra mente sabemos todos que es una pirámide puedo coger dos vectores en una en una en la cara de esta pirámide y lo puedo sumar y voy a quedarme en esta cara pero no voy a poder llegar a los a los aretes de esta cara sino sumando dos elementos que son ya en el entonces esto los rayos extremales son realmente los rayos generados por los vértices de mi sección y todo lo que está en el medio no son rayos extremales estos son muy importantes de hecho un resultado que creo que se llama Klein-Milgram es que los conos realmente son combinaciones lineales no negativas de vectores que generan rayos extremales entonces son como pases por espacios vectoriales pero hechas por conos ok pues dicho esto voy a anunciar el teorema del cono el teorema del cono dice que x es de hecho vale por una variedad tuanis cualquiera entonces x es una variedad tuanis cualquiera y lo que nos dice es que existe una familia numerable de curvas íntegras según í í es un índice que varia í es un índice de x la clausura de n es la parte del cono donde el canónico tiene intersección no negativa mitad del cono así por decirlo más la suma por cada í en í del rayo generado por la curva c con í entonces no estamos aprendiendo mucho sobre el cono no negativo aquí no estamos diciendo casi nada pero estamos diciendo cosas sobre todo lo que es negativo todo lo que es negativo está generado por esta familia numerable y además podemos decir algo más sobre esta curva c entonces por cada í en í son verificadas dos propiedades c con í genera un un rayo extremal del cono n barra de x y segunda propiedad las c con í son íntegras sobre el cuerpo de definición de x entonces puede que se descompongan después de una extensión de x si voy a ver las componentes geométricamente íntegras de mis curvas c con í si c en c con í es una componente un componente en italiano femenino geométricamente íntegro entonces tengo cotas para la intersección de esta curva con el canónico entonces sé que esta curva está contenida en el lado kx negativo entonces la intersección con el canónico será negativa y esta es la primera parte de la cota pero también sé que puedo encontrar una cota superior por esta intersección que depende solamente de la dimensión de x entonces de este lado será la dimensión de x más 1 ok pues esto es el enunciado del teorema de la cota espero de haber terminado a tiempo voy a parar por preguntas y luego si si queréis digo un poco algo más sobre la posibilidad de tener familias infinitas de curvas hay dudas preguntas bueno vamos a agradecerle a Damiano preguntas dudas comentarios este para la variedad con la que estamos trabajando se puede dar un poco más explícito este teorema cuál es este cono vale pues imagino que lo que Tony va a hacer a partir de esta era mi última clase aquí las siguientes dos va a ser Tony que las va a dar entonces él va a enseñar cómo utilizar el teorema del cono para la clasificación de superficies racionales en línea general si x es una variedad completamente arbitraria el cono puede ser muy complicado vale entonces en línea general tampoco tiene por qué ser finitamente descrito o sea puede ser muy complicado entonces sin hacer más más hipótesis sobre x es difícil de poder decir más lo que sí se puede especificar un poco mejor es ver cómo cómo están hechos los rayos extremales en particular estos rayos extremales van a ser rayos que si os acordáis en la primera clase yo dije que por una superficie cúbica podemos contraer estas rectas y obtener otras superficies pues las curvas que podemos contraer resulta que son estos rayos extremales aquí entonces el teorema del cono nos da una manera inductiva para intentar comprender cómo está hecha la variedad x nosotros no vamos a comprender todo el cono necesariamente pero vamos a encontrarnos a lo mejor con una curva con un rayo extremal de esta forma entonces este rayo extremal lo vamos a contraer y vamos a obtener otra variedad x primero donde sustancialmente es chafado una de esta curva a un punto esto tiene otras implicaciones a lo mejor no voy a poder chafar solo una curva pero bueno voy a chafar lo que puedo en particular esta curva si tengo suerte la variedad que obtengo después de haber hecho esta operación es suave si es suave puedo volver a utilizar el teorema del cono para seguir contrayendo y como este cono está contenido en este espacio vectorial aquí que tiene dimensión finita cada vez que hago una de estas contracciones disminuye la dimensión de este espacio vectorial y entonces tendré conos más y más sencillos si tengo suerte contraigo 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 hasta que no llego a un espacio vectorial de dimensión 1 o 2 lo bueno de espacio vectorial de dimensión 1 o 2 es que los conos en un espacio vectorial de dimensión 1 o 2 no puede ser infinitamente generado un cono cerrado en un espacio vectorial de dimensión 1 o 2 es generado por uno o dos vectores porque o es un sector o es un solo rayo entonces allí se acabaría mi programa allí tengo un espacio vectorial de dimensión 1 o 2 y voy a encontrar otra manera por estudiar mi variedad que supuestamente va a ser mucho más sencilla porque he comido todo lo que era complicado el fallo principal de este programa o por lo menos de esta estrategia que he dicho es que estoy asumiendo que cuando contraigo una curva obtengo una superficie una variedad suave en el caso de superficie esto sigue siendo cierto pero en el caso de variedad de dimensión más alta al contraer estas curvas normalmente obtengo variedades que son singulares y son singulares de una manera tan mala que no me permiten de seguir con este programa entonces tienen que encontrar otras maneras para poder intentar utilizar esta estrategia pero la idea general es esta estas curvas aquí están aquí porque nos están intentando decir cómo simplificar nuestra variedad X pero realmente calcular estos conos es difícil que lo podamos hacer de manera explícita por ejemplos que no sean muy sencillos hay algunos en los ejercicios de las notas hay algunos más que sí se pueden hacer pero en general son muy complicados vale yo creo que podemos dejar si hay más preguntas para la sesión de ejercicios y problemas hoy entonces agradecemos de nuevo Damiano muchas gracias 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 Gracias.